Hola amigos de Informativo Nuevo León, nos encontramos en Hidalgo, en el Potrero Chico, un lugar turístico lleno de magia, de historia, y pues bueno, ahí vemos las grandes montañas que tenemos en Nuevo León, pero para hablarnos al respecto tenemos a Carlos Liberato, que es el cronista municipal de aquí, que nos va a platicar al respecto. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien Leonardo, con mucho gusto de recibirlos y como dices tú, estamos en un lugar mágico, pero no solo de Hidalgo, yo me atrevo a decir que del noreste de México, porque como puedes ver el paisaje es esplendoroso, y además es un centro turístico a nivel internacional, ahorita nos encontramos en la temporada alta, estamos recibiendo visitantes de todas las nacionalidades, desde asiáticos, europeos, norteamericanos, bueno total es un lugar precioso, lleno de magia y de encanto, pero quisiera yo un poco enfocarme en el tema histórico sobre este lugar, hemos encontrado documentos que datan desde la época colonial, desde 1611, 1608, donde nos dice que se establece una hacienda primitiva, una hacienda de beneficio minera, la cual fue propiedad del capitán Bernabé de las Casas, y la trabajó alrededor de 25 años, desafortunadamente esta hacienda se vio muy afectada por los ataques de los indios panales, pero de ello va a partir un punto muy interesante también en nuestra historia, que va a ser la conformación de otra hacienda, que fue la hacienda de San Nicolás, que va a partir a ser el municipio de Hidalgo, como pueden ver las montañas son hermosísimas, propias para el alpinismo, que es el principal deporte que se practica en esta región, y además contamos con hoteles, con cabañas, con el parque recreativo, el ojo de agua, en su interior se encuentra el nacimiento, y un árbol que cuenta con más de 400 años de historia, que es un encimo. Muy bien, pues muchas gracias Carlos, que padre información, seguimos reportando para Informativo Nuevo León, desde nuestros municipios, conociendo nuestra historia, nuestras leyendas y nuestra cultura. Saludos.